Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Conmigo vos te vas a escapar, mamá Pa' lo oscuro te vas a llevar Decirle a tus amigas que otro lado va Pero en realidad vení pa' acá De las 10 hasta las 6 Enrolamos un philip piloteando el B6 Como Bonnie and Clay, tamo fuera de la ley En lo oscuro haciendo las 50 de Grey Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, bellaquea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al 100 Pumbo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven No quiero más fotos, vamo' a hacerla realidad Papi, ya pasaste mi control de calidad Me saqué la ropa y te dio la palidad Soy la original que te come la intimidad Y me gusta que me vea Cuando estamos prendiendo el blunt dentro de la habitación Haciendo cosas feas Una serpiana en la que no puesta en posición Baby, cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Yo estoy al 100 Pumbo la ventana de mi Mercedes-Benz No aguanto la gana, mamita, top ten Vamo' pa' la cama donde no nos ven Ven, 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 ven Contigo, bandida Quiero una foto atrevida Pa' verla todos los días Y recordar cuando arriba estaba mojada Una foto en cuatro y otra en 4K Me la guardo yo, esa no va con lifan Vamo' pa' mi cama, terminemo' el plan Este es el remix Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no le crea Tírame una foto, la subimos y que se enteren Toto, que de esa nave yo soy la piloto Y si tu novia quiere, hacemos un nomad Todos hacemos un nomad Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Y el vamos a mi casa la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ella quiere que le dé Bandido Para baño tengo un master difícil Pero si tú quieres te lo dejo easy La cachorita me dice Nicky Una matadora y es una friki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no me shackea Si dicen que soy bandido, no me shackea Si dicen que soy bandido, no me shackea Tírame una nude, ya no hago una foto o un video pa' restube De todas las gatas la masa tiras que tuve De todas las gatas la masa tiras que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un feeling Te gusta la fama y gasta los milis Que flow a esta gama, mami, estás killing Moviendo ese culo contra la pared Y le gusta que le de Arriba la mecha y de revés Vamos solo a donde no se ve Mami, esa chapata de TV, mi Mercedes, ven Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto me shackea Si dicen que soy bandido, no les crea Contigo estoy al cien Humo a la ventana de mi Mercedes, ven No aguanto las ganas, mami, estás top ten Vamo pa' la cama donde no nos ven